Estamos platicando, esta es una entrevista que estamos grabando el viernes 25 de septiembre, poco antes de que dé una conferencia en Celaya, con el doctor Samuel González Ruiz, experto en seguridad, consultor de las Naciones Unidas y con cargos importantes incluso en el gobierno federal, además de catedrático y especialista en Derecho y en Filosofía también, Samuel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es un placer, un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues México se nos ha convertido en un crucigrama en materia de seguridad pública. Vemos cifras que se disparan, vemos estrategias que no funcionan, donde gobiernos federales y gobiernos estatales parecen estar cada quien jalando para su lado. Vienes hoy a Guanajuato a dar una conferencia sobre este tema, convocado por un partido político, el PRD, a algunos alcaldes y legisladores que están tomando posesión iniciando nuevos mandatos. Te preguntaría primero que nada, Samuel, ¿tiene solución el problema de la inseguridad en la que estamos viviendo? Desde luego que sí, y hay ejercicios que son extraordinariamente importantes para ser analizados y tomar de ahí las mejores prácticas del por qué ellos lo lograron. Fíjate bien, el gobierno federal dice en sus reportes que ha logrado reducir o que se ha logrado reducir hasta el 29 por ciento o 24 por ciento, según el caso, en secuestro y en homicidio. Y eso es verdad, se ha logrado reducir. Un amigo nuestro, el profesor John Bailey de la Universidad Georgetown, publica este libro que lo recomendamos ampliamente, porque es un libro que analiza la inseguridad en México, pero... Crimen e impunidad. Crimen e impunidad. De editorial debate. De editorial debate. Y la parte que yo le dije a John, cuando lo presenta, le dije, oye, tus cifras están bien, pero consideran este problema como si fuera un problema solo nacional de gobiernos federales y políticas federales. Le dije, John, eso no es así. Porque cuando tú analizas la criminalidad, tiene mucha más influencia, como vas a ver ahora, las cifras de los gobiernos estatales. Es decir, la acción del gobierno estatal es la que te determina la conducción de la criminalidad en el Estado, no tanto del gobierno federal. Y aquí tengo unos ejemplos, muy rápidamente te los puedo mostrar. No sé si los mostramos así a la cámara, para que los pueda un poco tomar. Pero tú ahí vas a ver una curva que parte de 2003 a 2007, en donde, en el caso de Chihuahua, pues había entre 14 y 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es en 2007 cuando en Chihuahua se eleva hasta 111 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso significa un 600% de aumento en el homicidio en Chihuahua. Y a partir de que entra César Duarte, en el año 2010, tiene una política efectiva. Tú puedes ver la curva. Duarte sabía que moverle, entre otras cosas, porque fue presidente del Congreso y participó en la reforma judicial del 2007 y 2008. Entonces, ahí tienes una política efectiva. Yo puedo mostrarte en la siguiente gráfica cómo el gran problema de Chihuahua es la caída en la efectividad de la Procuraduría. Pasaron del 50... Cuando crecen los homicidios es porque... Cuando crecen los homicidios es porque la política de la Procuraduría y del gobierno de la justicia en Chihuahua estuvo mal aplicada. Ahí ves las cifras que están hechas por Cepeda, Lecuona y Ceja. Nosotros los obligamos a que ellos las presentaran ahí. Y tú ves una caída de efectividad total. Al principio hay una relación de 50% entre homicidios y condenados por homicidio intencional. Y al final hay una relación del 5%. A ver, te quiero preguntar algo. Escuchamos muchas veces a gobernadores, sobre todo aquí en Guanajuato, plantear que la criminalidad que nos está afectando es un fenómeno importado, que no tiene orígenes locales, que el gobierno federal debe ayudar más, que hay que blindar las fronteras, que es culpa de Michoacán, que es culpa de Jalisco, pero esto me muestra que se pueden hacer cosas. Sí tienen influencia, pero yo te puedo decir que los errores están fundamentalmente, como se demuestra en Chihuahua, en el gobierno local. Fíjate bien, este es el caso de Durango. Y ahí tú ves que también el estado de Durango estaba rebasado hasta que aplicaron políticas que ahora te voy a comentar cuáles fueron. Y si tú ves la gráfica de secuestro en Durango es parecida al del homicidio. Están aplicadas las mismas políticas y te dan los mismos resultados. Y luego hay un descenso. Y luego hay un, o sea, claro, hay un descenso notable cuando aplicas políticas integrales, que eso es lo que le está faltando al gobierno de Guanajuato. Déjame mostrarte, porque podemos analizar, si me permites, por ejemplo, ahí tienes el homicidio intencional en Morelos, donde a pesar de que Graco Ramírez entró en un momento, pues no aplica las políticas en su tiempo de manera correcta. Fíjate bien la diferencia de comportamiento entre el caso de Chihuahua y el caso de Morelos. Empieza a bajar después, cuando entiende Graco, después de dos años, qué es lo que tiene que hacer, pero no al principio. Ahora, hay dos estados que te quiero mostrar, si me permites, que son el estado de Yucatán, donde entra el sistema procesal acusatorio y no tiene afectaciones, que tú estás viendo ahí. Y lo mismo pasa en Hidalgo. Déjame decirte que yo esperaba que el comportamiento de Guanajuato hubiera sido parecido al de Hidalgo y al de Yucatán. Sin embargo, ahora que la saqué, me encuentro con esta cifra, que es extraordinariamente preocupante, porque pasa de unos 220, 250 homicidios, a casi 800 que van a ser este año, según las proyecciones que podemos hacer, basadas en las propias cifras entregadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso quiere decir un aumento de 400% en el número de homicidios en los últimos cuatro años. Que caen de ellos tres en la administración del gobernador Márquez. Y a mí lo que me dice es que el gobierno del estado no está aplicando las políticas correctas, porque se pueden aplicar políticas correctas y hacer lo que hizo un poco Chihuahua, si me permites, o lo que hizo un poco Durango, que aplicaron políticas correctas en parte debido a estos elementos que te voy a mostrar aquí. Aquí lo puedes ver. ¿De qué se trata el asunto? De que el gobernador tenga el control de la problemática de la seguridad, de que aplique las políticas correctas y que presione de manera correcta al presidente del tribunal, con plena autonomía, para que entienda cómo... Que se coordinen. Y que se coordinen. La mala implementación de los... El control de las procuradurías y las secretarías de seguridad pública, que a veces se dejan muy sueltas. Eso es por un lado. Y por otro lado, desde luego también, lo que le están diciendo a los jueces. De manera hipergarantista en la aplicación de los derechos. Te dicen, por ejemplo, nos recordaba una reportera esta mañana, que le están diciendo a los jueces que no se debe utilizar la prisión preventiva nunca. Y eso no es verdad. La prisión preventiva tiene que ser utilizada, como lo dice la Constitución. Es decir, cuando se necesita. El objeto del proceso penal acusatorio no es reducir la prisión preventiva. A veces es una consecuencia de la utilización correcta de la prisión preventiva. Pero no quiere decir que nunca se debe utilizar la prisión preventiva. Estamos viendo otro fenómeno, Samuel, que es una proclividad a establecer acuerdos en base a declaraciones de autoinculpaciones o declaraciones de culpabilidad y negociación de sentencias. Eso no está mal, siempre y cuando funcione como una política correcta. Es decir, que verdaderamente se genere a la procuración de justicia, lo que dice la Constitución, procurar que el culpable no quede impune. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas más importantes? El derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Y eso está directamente ligado con procurar que el culpable no quede impune. Nadie quiere que un inocente esté en prisión, ni nosotros ni nadie. Pero eso no quiere decir que las víctimas no tengan derecho y que la sociedad no tenga derecho y que los jueces no deban aplicar los elementos de la manera correcta. Como tú estás viendo ahí en la pantalla, como se está viendo en la pantalla, en esta gráfica que está aquí presentada, de lo que se trata es de que se entienda que tú tienes que generar círculos virtuosos a partir de los círculos... Ahí los tienes. ¿Nos los explicas un poco? ¿Cómo no? A partir de los círculos viciosos. Es decir, yo debo determinar cuáles son los factores que influyen en la Procuraduría de Justicia para generar efectos viciosos en el sistema. Los tengo que determinar, digamos, los 20 más importantes factores o los 20 factores en materia de seguridad pública municipal y estatal o de la justicia o de la ejecución de pena o de la participación comunitaria. Si yo logro determinarlos y aplico, logro aplicar 15 de esos 20 factores en cada uno de estos círculos, voy a lograr una reversión del fenómeno. Pero déjame preguntarte algo. Estamos viendo políticos en Guanajuato, esto es muy consistente, quizás hoy te vayas a enterar un poco más, que le sacan al parche en el tema de hacerse cargo de la política pública de seguridad, que entregan las direcciones de seguridad pública a un militar, a un policía de carrera, se desentienden del tema. El mismo gobernador del Estado... El gobernador tiene que tener una oficina de control del cambio hacia el sistema procesal que depende de él, no puede delegarlo, porque si lo delega, lo que vas a ver es lo que tú estás viendo en esa gráfica de aumento del número de homicidios en el Estado de Guanajuato. Lo que nosotros vamos a hablar esta tarde con los señores alcaldes es un asunto muy importante, ellos también pueden contribuir, porque hay que entender que el sistema es uno y es complejo, participan los alcaldes que tienen mucha información que no están explotando, participan las policías locales, participan los jueces cívicos que tienen capacidades para hacer desde el municipio. Es importantísima la participación comunitaria de la comunidad, quitarle a los jóvenes la posibilidad de que sean utilizados como carne de cañón por la delincuencia organizada, ir, tener los datos de dónde están los problemas, trabajar con los jóvenes, cada joven que le quitamos a la delincuencia organizada que puede hacer una acción en contra de la comunidad. Es un elemento importantísimo con las pandillas, con las bandas. Cada joven que ganamos es una batalla que estamos desarrollando en este proceso de convertir los círculos viciosos en círculos virtuosos. Es una batalla en todos los niveles y para eso necesitas coordinación y control. La gráfica que nos muestras sobre la incidencia delictiva en Guanajuato te plantea un panorama preocupante. Pues es muy preocupante porque quiere decir que ni siquiera tienen idea, siguen en fase hacia arriba y precisamente lo que un poco me preocupó y por eso cuando me invitó el PRD a dar esta conferencia no dudé en venir porque desde la semana antepasada que la empecé a analizar me preocupó muchísimo. ¿Y qué quiere decir? Pues simplemente quiere decir que el gobierno del Estado no tiene ni detectado el problema y por eso sigue creciendo el problema. Tú fíjate bien que cada vez que los gobiernos locales lo detectaron, se discutió, se analizó y generaron propuestas, generaron acciones de reversión. Ahora, ¿esto no es inmediato? ¿Tardarías un par de años? Pues no, no, no. ¿No tanto? Fíjate bien cómo, si aplicas la política correcta, tienes los análisis correctos como lo hizo César Duarte, como lo hizo el gobernador de Durango, Herrera Calderas, pues tú generas la reversión. Lo importante y para eso estamos aquí es para decirle al gobierno de Guanajuato que se puede, que hay capacidad para hacerlo, que hay elementos exitosos y que tiene que estudiar qué hicieron otros estados, con gusto podemos decirles cuáles, donde sí hubo factores de reversión. Nuevo León, Chihuahua, Durango, empieza un poco Morelos pero con gran dificultad y desde luego estudiar por qué Hidalgo pudo hacerlo y por qué lo pudo hacer Yucatán. Yo esperaba, porque aquí he estado dando conferencias en el estado hace unos años, yo esperaba que Guanajuato se comportara igual que Yucatán y que Hidalgo y no lo hace, y no lo hace porque el gobernador no ha tenido el control y ha pensado que esto se puede delegar. A lo mejor todos gobernadores seguidos. Exacto, pues que si no tienes idea de qué debes de mover, pues lo tiendes a delegarlo, ¿verdad? Y solamente cuando ves estas gráficas y te alarmas es cuando tomas el sartén por los cuernos. Esperemos que el gobernador Márquez pueda tomar el sartén por los cuernos y ella haga una política efectiva generando una unidad que dependa directamente del gobernador para entender qué elementos tiene que poner. Involucrándose de manera directa. El tema del nuevo sistema acusatorio, ¿influye en la medida en que también hay una política pública junto con él, no? Claro. Porque si no, no es una solución por sí solo. No, no es una solución por sí solo. Imagínate que lo que le están enseñando a los jueces sea el hipergarantismo como política, donde todo se debe interpretar a favor del imputado. No todo se debe interpretar a lo favor del imputado según la Constitución. La Constitución exige que se garanticen los derechos del imputado, sí, pero también los de la víctima y de la sociedad. Esto quiere decir también procuradurías de justicia y ministerios públicos mejor preparados. Desde luego que sí, y las policías municipales también. Pero lo que te da el índice de Guanajuato, lo que te está diciendo ese índice de Guanajuato, es que sin siquiera el problema está valorado y por eso sigue aumentando. Y esa es la preocupación que yo tengo. Oye, pues te agradecemos mucho. Nos habéis abierto los ojos a este panorama. Hoy tienes una conferencia. Bueno, cuando estemos viendo esta entrevista, la conferencia ya habrá pasado. Pero también es una apertura importante que alcaldes que van a tomar posición en los próximos días se enteren de este tipo de situaciones, Samuel. ¿Qué planteas decirle a los presidentes municipales? ¿Cuál es el papel que ellos pueden...? Ellos tienen un papel muy importante. Si el gobierno del Estado, por ejemplo, no inicia esto como un liderazgo, ¿ellos pueden hacer algo por su cuenta? Desde luego que sí. Ellos tienen factores que deben integrarse en la política pública, porque Dios, los alcaldes, como te demuestran los casos de Medellín y de Italia en Bari, de Bari en Italia, tienen mucho que hacer. Pueden hacer eso porque tienen gran capacidad, tienen una gran cantidad de información que no está siendo usada. Ellos son capaces de detectar antes que nadie la presencia en las comunidades de la delincuencia, de la extorsión y, en consecuencia, pues... La autoridad más próxima. Es la autoridad más próxima. Y de lo que se trata es un fenómeno de integración de elementos para que juntos, el ámbito local y el ámbito estatal, puedan trabajar en la reversión de estos factores. Y de eso se trata el ejercicio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por permitirme opinar aquí ante tu auditorio. Y mi participación no tiene otro objeto que hacer una alarma de un fenómeno que estamos viendo. Agradecemos también a nuestros amigos del PRD que nos permitieron hacer esta entrevista en una agenda muy apretada que tiene el doctor Samuel González aquí en el Estado de Guanajuato este viernes 25 de septiembre. Voy a continuar con el programa, Samuel. Gracias. Gracias por la invitación. Regresamos. Gracias.